El Pacto Trilateral Ciudad de México El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, será quien firme la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN. Según informó Blomberg en julio, el equipo mexicano buscó acelerar el paso para que el mandatario Enrique Peña Nieto alcanzara a asignar el pacto antes de que llegara su sucesor para tomar el cargo. Al Congreso le va a tardar mínimo seis semanas en revisarlo. De ese modo, sí sería el presidente electo quien firmaría el nuevo TICAN, y también sería el nuevo Congreso de Estados Unidos quien entra en la revisión de los textos, expuso Rubin. El representante de los republicanos en México explicó que es factible tener un acuerdo comercial trilateral, ya que Estados Unidos podría aceptar preservar el mecanismo de resolución de disputas del capítulo 19 a cambio de que Canadá abra su industria láctea. Yo lo veo factible, que se mantenga el capítulo 19. La verdad es que Estados Unidos ha hecho muchos cambios desde su postura inicial al acuerdo, tanto con México para con Canadá. Es factible que se negocie siempre, y cuando Canadá esté dispuesto a verdaderamente abrir a la competencia internacional, en este caso en mercado de lácteos, y de ser así, si veremos a Canadá en el acuerdo bilateral, comentó en entrevista. Actualmente, Estados Unidos y Canadá mantienen un diálogo para llegar a un punto en común en materia comercial. La administración de Trump y México realizaron el apretón de manos a finales de agosto. México desea que se mantenga la trilateralidad con Estados Unidos y Canadá, y espera que en el complejo capítulo de resolución de controversias Canadá gane la batalla a la primera potencia mundial, dijo ayer el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el financiero jefe. ¡Gracias!